Soy Yael Vallej, gracias a Tunnel 57 por este momento, por haberme invitado a compartir. Les deseo lo mejor, les deseo que sigan creciendo como radio, como programa y gracias por habernos dado este espacio a los artistas, por abrirnos las puertas y por ayudarnos a mostrar lo que hacemos con tanto amor y tanta entrega. Gracias.